Perfecto para todo tipo de combinaciones de cámaras y objetivos con una empuñadura y un reposamuñecas que te permite en la versión combo disfrutar de una experiencia mucho más cómoda, pues eso, con cámaras más pesadas con una luz, con un sistema de estabilización que funciona muy bien y con una serie de características que hacen que este nuevo Wii Bill 3S de Ziyun sea una propuesta muy a tener en cuenta por cualquier creador de contenidos y profesional Bienvenidos a Camaralia Este de aquí es el nuevo Ziyun Wii Bill 3S Es la nueva versión, la nueva generación de estabilizadores de tres ejes de la popular marca Ziyun Una versión que con respecto a las anteriores, bueno, ofrece algún que otro cambio llamativo pero que básicamente en funcionamiento es exactamente idéntico con mejoras, eso sí, en los apartados que muchos usuarios le demandaban a la marca Así que vamos a verlo como es a nivel físico, a nivel de diseño y luego te cuento alguna que otra cosita interesante respecto a su funcionamiento Este es un estabilizador que como estás viendo ofrece una calidad de construcción bastante buena además solo pesa un kilo, lo cual es también algo interesante para poder llevar de forma cómoda en el día a día En este caso tenemos la versión combo, la cual cuenta no solamente con el trípode para colocarlo en cualquier superficie sino también con una empuñadura que ofrece una mayor comodidad especialmente cuando utilizamos una combinación de cámara y lente relativamente pesada ya que no solamente vamos a tener un mejor agarre con esta empuñadura de aquí sino que con esta nueva generación del reposamuñeca vamos a poder dejar caer el brazo, apoyarnos y que los movimientos sean mucho más cómodos sin lastimarnos lo que es la propia muñeca de nuestro brazo Por lo demás, a nivel de controles, botonería, etc. El gimbal tiene en uno de los laterales el botón de encendido, un botón de menú y una ruleta que nos permite cambiar entre diferentes opciones Luego tenemos en la parte frontal el botón disparador para cambiar modos y realizar distintas acciones así como una pequeña ruleta para de nuevo con cámaras compatibles poder controlar diferentes aspectos de la misma Este gimbal se carga a través de un conector USB tipo C y ya en la parte trasera, en la parte que siempre va a estar de cara a nosotros tenemos un botón de grabación, un botón de cambio de menú el clásico joystick de los gimbals de Cilium y una pequeña pantalla Eso sí, a diferencia del Cray M3S esta pantalla de este gimbal no es táctil es simplemente una pantalla que nos va a mostrar información y que nos va a permitir movernos por las diferentes opciones pero de nuevo, todas estas opciones se pueden configurar a través de la aplicación para dispositivos móviles tanto iOS como Android Respecto a la autonomía, este modelo al tener unas dimensiones mayores con respecto al Cray M3S nos ofrece también una mayor autonomía que ronda prácticamente las 10-11 horas de uso y de nuevo, ofrece un sistema de carga rápida por lo que en cuestión de unas 2 horas lo tendremos cargado al 100% y sí, este modelo también incluye esta luz en esta parte de aquí del propio estabilizador que nos permite tener, bueno, pues un extra de iluminación para aquellas situaciones en las que lo necesitemos no obstante, este tipo de gimbal está pensado también para que junto a las otras soluciones como por ejemplo los Focus MOLUS de los cuales te hemos hablado ya aquí en Camaralia y que te dejamos un enlace por arriba para que los puedas conocer vas a poder crear pues prácticamente todo tipo de contenido con esa iluminación idónea y perfecta para cada situación es como digo, es un equipo, un ecosistema de dispositivos y de productos que da mucho juego y que hace pues que todo el tema de generar contenido de crear ese tipo de vídeo que tienes en tu cabeza resulte mucho más fácil pero bueno, hablemos de cómo es la experiencia de uso en el día a día de este gimbal de Ziyu como es habitual, es un gimbal que ofrece los clásicos modos de estabilización en los cuales controlas prácticamente el movimiento de la cámara a tu antojo y como no podía ser de otro modo en este gimbal también tenemos la posibilidad de generar contenido en formato vertical simplemente tenemos que liberar la zapata rápida y cambiar la cámara de posición para tener la lista para generar contenido por ejemplo para TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma en formato vertical y como este es un dispositivo pensado para profesionales de forma adicional se pueden adquirir una serie de accesorios que permiten la monitorización del contenido que estamos capturando de forma remota de modo que con un funcionamiento muy bueno en todo tipo de situaciones y para todo tipo de movimientos con unas opciones muy amplias para generar ese contenido que estamos buscando y sobre todo tener esa estabilización deseada esta propuesta de Cium para usuarios más exigentes que utilicen cámaras con un rango de peso ya mucho más considerable con respecto a esa versión Crane que es para cámaras un poquito más compactas y más ligeras lo cierto es que este Webuild 3S es una propuesta que compite muy bien con el resto de soluciones que hay en el mercado y ya por último el gimbal está disponible en diferentes packs desde el modelo más básico hasta el kit más completo con empuñadura, etcétera, etcétera revisa todas las opciones y selecciona la que más te interesa pero sin duda alguna el kit combo a mí personalmente me ha gustado mucho por todo lo que ofrece no solamente a nivel de la propia estabilización sino sobre todo de ergonomía, de comodidad de uso lo cual es bastante importante cuando lo utilizas de forma muy continuada como digo, un gimbal a tener en cuenta y del cual vas a poder conocer más detalles en el enlace que te dejo en la caja de descripción no obstante, cualquier duda utiliza los comentarios y te vamos respondiendo así que nada, yo te dejo y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Camaragia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!